Cerca de 3.000 personas visitaron durante el 24 y 25 de enero la cuarta versión de la fiesta agropecuaria Arauco Rural actividad costumbrista con la que se dio inicio a la fiesta araucana 2015 dejando satisfechos a los cientos de visitantes No sé, ahora yo estoy en el segundo día y estamos rematando Impecable, impecable, yo la disfruto a todos, a concho Súper bueno, entretenido, hay harta gente, muy bueno, todo muy bueno, bonito No, bien, 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 hemos estado desde las 12 del día hasta esta hora aquí Hemos pasado bien, hemos disfrutado de la muerte, un rico almuerzo y ahora estamos en la 11 y ahora estamos entrando al show Muy bueno, toda la comida, bastante familiar el ambiente Todo eso llega, harta gente, aquí hay un instante donde poder entretenerse un rato, pasar el día La feria incluye una granja educativa, espacio favorito de los menores, juegos tradicionales y ecuestres la elección del mejor queso araucano y los mejores ejemplares de inseminación artificial además de la venta de comida típica, artesanía y productos campestres producidos por emprendedores locales quienes sacaron solo cuentas alegres Hace cuatro años que ya estamos participando en esta feria costumbrista acá en la Narabuco El tiempo nos acompañó, estamos pero contentos con lo que nosotros vendimos, se vendió todo Nos ha ido súper bien, a la gente le ha encantado nuestra cerveza De esto las botellas se nos acabaron en la mañana y ahora nos quedan dos variedades de cervezas No me puedo quejar, gracias a Dios, muy bien, muy feliz con la actividad que hace el alcalde y ojalá siga así y siga don Mauricio adelante Un plus especial a la feria lo dieron los conjuntos folclóricos locales El humor del Guaso Cantarrana y el de Santa Juana y el broche de oro que estuvo a cargo de la música ranchera de los Reales del Valle Nosotros la verdad que es nuestra gente, a veces unos son más alaracos que otros nomás Por ejemplo, anoche estuvimos en Mulchen y la gente fue a hacer la fiesta con nosotros juntos Acá la gente es más apagadita, pero eso no quiere decir que no les guste A ellos les fascina lo que nosotros hicimos hoy día Ya veo que salieron las paredes con mucha gente a bailar Y bueno, claro está que no querían que nos vayamos cuando terminamos Tuvimos que volver otra vez, hacer otro par de temas más Y eso significa que la gente realmente goza con lo que uno hace, se divierte Desde el municipio agradecieron la concurrencia de visitantes, locatarios y artesanos Que confiaron nuevamente en esta puesta a cribo ya que traslada lo mejor del campo a la ciudad El día sábado tuvimos una gran concurrencia de gente El día domingo como ven está espectacular, llenísimo Agradecer a los productores de nuestro sector rural, a las cocinerías, a los artesanos de la comuna Que sin ellos esta feria no se podría realizar Un especial agradecimiento a nuestro alcalde, siento que nos permite realizar esta actividad Y al consejo municipal y esperando que la quinta versión sea aún mejor Las fiestas costumbristas continuarán durante la próxima semana Ahora destacando los mejores productos del mar El sábado 31 de enero en Chico con la mejor fiesta del marisco Y el 1 de febrero en La Raquete donde Joe Vasconcelo Cerrará la quinta versión de la fiesta de la tortilla Gracias a todos por su premio